Hay que mostrar la mejor cara aunque la alianza no pase por su mejor momento. Las heridas de la disputa presidencial siguen abiertas y a meses de su fin el gobierno y el presidente no logran repuntar en las encuestas. En este escenario la candidata presidencial del bloque Evelyn Matei ha protagonizado sus primeras sesiones fotográficas para la campaña en las que algunos echan de menos al presidente Sebastián Piñera. El presidente tiene una tremenda aceptación y tiene 40% de aprobación y por lo tanto obviamente que todos los que quieran usar el rostro o el apoyo del presidente, bienvenido. Lo que pasa es que no lo vamos a citar aquí a una sesión de fotos, no me parece apropiado. Vendrán otras sesiones, agrega la banderada de la alianza que defiende la ausencia del mandatario en la campaña, decisión que los analistas vinculan a la frágil unidad que muestra la alianza por estos días y a los bajos rendimientos oficialistas en los sondeos. Hay una posibilidad, cierto, que hayan decidido de evitar salir justamente ahora esta semana y esperarse un poco más. Llegar a una aprobación cercana al 24 o 25% de un gobierno y ser ella la continuadora de ese gobierno le hace realmente un flaco favor a su candidatura y por eso es más práctico y frío quizás y hasta calculador asumir que es mejor no salir en la foto con Piñera. Un escenario que contrasta con la campaña que había iniciado Pablo Longueira, quien además explicitaba su carácter de continuador de la obra de Sebastián Piñera. Posiblemente, no hemos escuchado mucho de Beli Matei, posiblemente ella va a tratar de buscar otras características en su campaña. El ser mujer, el rol más confrontacional en ese sentido con la presidenta Bachelet. A Matei sí le interesa, cierto, colgarse de algunos de los resultados muy positivos que ha tenido el gobierno como en materia de empleo, también como el país está creciendo. Quiero contarles que hoy iniciamos una nueva etapa en la campaña. Etapa que estará marcada, según la banderada, por una gira de 30 días por Chile en la que pretende que el contacto directo con la gente sea lo más importante, incluidas las fotografías. Iván Carvajal, CNN Chile.